Ayer, 24 horas, mostró imágenes que captan el momento exacto en que delincuentes se las ingenian para robar gran cantidad de dinero en cajeros de bancos. Hoy le mostramos el asalto de una pareja de ancianos que se convirtió en víctima de Lampa. Lunes 28 de noviembre, 1 y 30 de la tarde, observe el auto blanco que se encuentra estacionado. Metros atrás, hay dos vehículos sospechosamente cerca del primero. Inmediatamente después, aparece un tercer auto. Un sujeto desciende de él y se encuentra con su cómplice. Ambos se aseguran de no ser vigilados. Avanzan y sin pensarlo dos veces atacan a este anciano covoteándolo y rebuscando en sus bolsillos todo lo que encuentren de valor. No contentos con eso, se dirigen hacia la esposa de la víctima, uno por el lado del copiloto y otro por la ventana del conductor. Así se inicia el forcejeo. Los asaltantes le quitan en cuestión de segundos 5 mil soles a Luzmila Mendoza Soto. La mujer entra en shock, totalmente desesperada, pues acaba de perder el dinero producto de su esfuerzo. Este tipo de asaltos se registran a diario con delincuentes que contribuyen al incremento de la inseguridad ciudadana. Y si de marca se trata, Glenn Braxo Parra Salcedo, no es solo este apuesto muchacho de 1 metro 82 de altura que viste elegante en esta fotografía, sino que es para la policía un peligroso asaltante de clientes bancarios, con dos requisitorias en su haber por reglaje en las afueras de entidades bancarias. Mírelo bien, pues tras ser liberado continúa al acecho. La policía ya viene trabajando para su ubicación y nueva captura.